En estos tiempos de corrección política y de fundamentalismo democrático, todo aquel que se oponga al celebradísimo diálogo será tachado inmediatamente de fascista y de antidemócrata. ¡Ay no me digas, ay qué disgusto! Oponerse al diálogo con los separatistas es identificado con un modo de pensar absolutista, doctrinal, imperioso e intransigente. Los más ingenuos piensan que si dos interlocutores no han alcanzado el mutuo entendimiento es porque no han hablado lo suficiente, que tienen que hablar más, más, más. Es decir, están convencidos de que los déficits del diálogo se corrigen con más diálogo, y que en ningún caso hay que recurrir a la violencia, porque en todo caso la violencia es algo irracional. Pero como advertimos, solo los más ingenuos piensan así, porque lo cierto es que la violencia puede resultar mucho más racional que el diálogo, depende de los casos. La violencia, de hecho, es la partera de la historia, y en un momento dado puede resultar prudente e eutáxica para los fines de un Estado. Recordemos que eutáxia se refiere a la conservación de la sociedad política a lo largo del tiempo, a la duración. Del mismo modo, podríamos decir que, dependiendo del caso, el diálogo puede resultar distáxico e imprudente. Imprudente, distáxico o simplemente imposible. Vamos, que no me imagino yo a los revolucionarios franceses diciendo, ay, si es que teníamos que haber hablado más con Luis XVI. Nos ha faltado el diálogo. En relación a la prudencia del callar, podemos constatar, por ejemplo, que a ningún Estado, por muy democrático que sea, le conviene hablar de su sarcana imperi. Esto es de sus arcanos o de sus secretos de Estado, que es más prudente mantener reservados o clasificados como secretos. Tampoco a ninguna democracia le interesa que la gente ande por ahí expresando libremente su pensamiento. Porque el pensamiento muchas veces sí delinque y puede resultar distáxico para un determinado Estado. Y, de hecho, una de las primeras leyes aprobadas durante la Segunda República Española fue la Ley de Defensa de la República, una ley de excepción que contradecía los derechos fundamentales de la Constitución de 1931 y que trataba de salvaguardar el nuevo y frágil orden establecido, a golpe de censura y de vigilancia ciudadana, por ejemplo. Sobra decir que para que haya entendimiento hace falta un lenguaje específico, una lengua común. En el caso que hoy nos ocupa el diálogo entre separatistas y monclovitas, por lo de Moncloa, la lengua usada es el español, esto es la lengua nacional. Del mismo modo, cuando se reúnen separatistas catalanes, vascos y gallegos, todos ellos solidarios entre sí contra España, tienen que hablar en español, porque si no, no hay entendimiento posible. Otra opción sería organizar sus sediciosos coloquios en inglés, la lengua del imperio realmente existente. Pero tal solución resultaría innecesariamente cara. Quiero cerrar este capítulo con las palabras de Juan de Mariana, el teólogo jesuita español del siglo XVI, reconocido a nivel mundial por aquello que se conoce como filosofía del derecho natural y que sirvió como referencia a los revolucionarios franceses. De hecho, estos adoptaron su nombre para simbolizar el cambio del antiguo al nuevo régimen, y por ello, la famosa figura alegórica que para los franceses simboliza los valores nacionales de libertad, fraternidad e igualdad, se llama Mariana, de Juan de Mariana. En relación al príncipe tirano, Juan de Mariana dejó dicho lo siguiente. Si por sus desaciertos y maldades ponen el Estado en peligro, si desprecian la religión nacional y se hacen del todo incorregibles, creo que los debemos destronar, como sabemos que se ha hecho más de una vez en España. En efecto, en España se hizo. Algunos franceses tampoco tuvieron remilgos en castigar a sus malos gobernantes, pues recordemos que su revolución se hizo a base de guillotina. Lamentablemente, sin embargo, el panfilismo dialogante, democrático y pacifista de millones de españoles actuales, acepta llamar diálogo a lo que de toda la vida de Dios se llamó traición y mal gobierno.